Segunda de Pedro 1, del 13 en adelante hasta el 15. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve, debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Quiero llamar su atención, hermanos, el verso 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, pero miren lo que sigue, y estéis, ¿qué cosa? Confirmados en la verdad presente. Confirmados en la verdad presente, hermanos. Es el tema de esta mañana. Confirmados en la verdad. Confirmados en la verdad. Hermanos, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Confirmados en Jesucristo. Confirmados en el Evangelio. Es cierto que muchos están confirmados en la verdad. Han hecho firme su vocación y elección. Sin embargo, la palabra dice que no todos que hay quienes tienen la vista corta. Son ciegos. Así que no todos están confirmados en la verdad. Recuerda que para ser cristiano no es recitar una oración. Es que hice la oración del pecador. Ya soy salvo. No, es arrepentirse de tus pecados. Hay gente que hiciste la oración del pecador, sigue viviendo igual que antes. ¿De qué se arrepintió? No, yo conocía al Señor. Y en sus redes sociales tienen imágenes del Señor, de textos, etcétera, etcétera. Pero viven como pecadores. ¿De qué se arrepintieron? Es arrepentirse y poner tu fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces comienza una obra en la vida de cada creyente. Que termina hasta el día de Jesucristo. Entonces comenzamos a vivir para Dios. Aparecernos a Él. Y ahí es, hermanos, donde el verso 10 toma sentido. Toma una realidad. Toma un sentido de urgencia en nuestras vidas. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay gente que irá cayendo, ¿verdad? En una cosa, en otra se desanima, pecado, por aquí, por allá. Y dice, no, haz estas cosas, haz firme tu vocación, confírmate en la verdad presente y entonces no caerás nunca. Hay algunos que lo han hecho, pero otros que no, hermanos. Y dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Yo sé que algunos lo están. Pero es tan importante esto que tengo que recordárselos y amonestarles para que lo hagan. Y él dice, ¿verdad? Porque él sabía que ya estaba a punto de ser sacrificado. Y él dice, incluso yo cuando, después que me vaya, que ustedes mismos se acuerden. Fíjense, hermanos, la importancia de estar confirmados en la verdad. ¿Qué puedo decir? Ustedes ya lo saben. Ah, bueno. Pero miren, hermanos, cómo el apóstol Pedro entendía que cada cristiano no importaba que ya lo sabía, sino tenía que recordarlo para que insistiera, insistiera, insistiera y siguiera porque esa es su parte como cristiano. Jesús ya hizo la suya en la obra, en la cruz del Calvario. Pero tú y yo no podemos tener la vista corta. No podemos tener los deseos, la mente, en otras cosas, sino, confírmate, en la verdad, presente, en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos estar confirmados en la verdad? Según el verso 3, porque todo, número uno, si le quieren anotar, número uno, porque todo nos ha sido dado por medio del Evangelio. ¿Por qué debo estar confirmado? En la verdad, porque todo, todo, ¿y qué es todo, hermanos? Todo es todo. Porque todo nos ha sido dado por medio del Evangelio. Verso 3, te lo leo. como todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida. A la vida y a la piedad. Todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Todo nos ha sido dado por su divino poder. ¿Por mediante qué? El conocimiento. ¿Y a qué se refiere con este conocimiento? El conocimiento de la verdad. El conocimiento de Jesucristo. El conocimiento del Evangelio. El conocimiento de la palabra de Dios. Así que todo nos ha sido dado por medio del Evangelio. Confírmate, porque todo lo que has recibido y recibirás viene por medio del Evangelio. Sí, mira, no te salgas de ahí. Ese es nuestro patrón. Todo lo que has recibido y lo que recibirás y todo lo que puedes recibir lo vas a recibir únicamente estando en el Evangelio. El que se salga del Evangelio y el que no quiere nada con el Señor ¿qué va a recibir, hermanos? Por eso la importancia de estar confirmados en la verdad. Ya estuve pero luego me fui voy a ver si voy si no estoy. No, confírmate porque todo lo que has recibido y recibirás viene por medio del Evangelio. Así que confírmate en esa en esa verdad. Aquí anoté algo pero anoté al revés. Ya no me cabía, ¿verdad? Es una nota por todos lados, ¿verdad? Mira, no vas a recibir nunca nada fuera del Evangelio. Si alguien dice, ¿verdad? Yo ya hice la oración del pecador. Vivo como quiero, no me confirmo en la verdad, ¿verdad? No hago nada por la vida, por la piedad, la santidad, por la vida en Cristo. No me interesa esa vida. Me interesa una vida en el mundo, una vida secular, una vida de sueños, de planes, de materialismo, etcétera, etcétera. No vas a recibir nada que tiene que ver con la vida ni la piedad. Nada. ¿Qué hemos recibido, hermanos? Dice, todo lo ha recibido. Todo. Empezando por la vida eterna. Nada más para empezar. Confirma de la verdad. Porque todo lo ha recibido por medio de ese conocimiento, de esa verdad. Empezando por tu vida eterna. Hermano, el que tiene la vida eterna no perecerá jamás. Gózate en esto. Hay quienes dicen, no, yo creo que la salvación que sí, que se pierde, porque, pues imagínate que padre, ¿verdad? Yo digo que soy salvo y luego me voy al pecado. Hermano, el que es cristiano, el Espíritu Santo entra en él y comienza una obra que no le permite disfrutar el pecado. Comienzas a aborrecer el pecado. Es más, si pecas, porque muy probablemente has pecado. Y si pecas, ¿qué va a pasar? ¿Lo disfrutaste? No. Ni siquiera disfrutas el pecado. Es cierto que es mal. ¿Por qué? Porque ya tienes en ti una obra que está comenzando. Así que no es cierto ahora de que, no voy, pues es que si tú les dices que si son salvos ya no se van a perder, se van a ir al pecado. Cuando conoces a Dios no te quiere regresar al mundo. Cuando verdaderamente conoces a Dios ya no quieres nada con el mundo, quieres conocerle más. Como cantábamos hace ratito, cara a cara espero verle. Es lo único que quieres. Esperar el día en que puedas verle. Que puedas gozar de esta vida eterna. Así que comenzando con la vida eterna. Todo comenzó con que alguien un día te compartió. de Jesús tenemos un canto, ¿verdad? Que dice Él vino a mi vida un día muy especial. ¿Se acuerdas? Entonces, un día alguien te habló. Alguien te habló. Ahí comenzó todo, hermano. Esa persona que te habló, que te hizo, ¿verdad? Abrir los ojos, voltear a ver la verdad. Ahí comenzó todo. Ahí, hermanos. De ahí la importancia de predicar, pero también de hacerlo de la manera correcta. Porque no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que lo pervierten. Hay algunos que lo han pervertido. Y el que predica un evangelio que no es el correcto, hermanos, esa persona no puede llegar a ser salva. Se me ha criticado, ¿verdad? Ahí en las redes sociales, en el YouTube. Yo veo manitas arriba, pero veo comentarios negativos, ¿verdad? Entonces, muchas religiones, unos defienden a otros estilos de Jehová, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, mira, necesitamos hablar la verdad. Y luego dicen, ay, que son tan criticones. Hermanos, necesitamos hablar la verdad, porque si se sigue predicando la mentira, no van a ir al cielo estas personas. No van a ir al cielo. Y si piensan, que uno es criticón, que miren a Jesucristo, cuando les dijo hipócritas, cuando les decía sepulcros blanqueados, eso lo dijo a los religiosos, a los que enseñaban, les dijo, ciegos, son guías de ciegos, un ciego guía a otro ciego, se van a caer los dos. Así que si hablaba Jesucristo, ¿verdad? de estas cosas, ¿por qué, hermanos? ¿por qué? Porque si nosotros dejamos, si todos hablen de Cristo y no están hablando el verdadero evangelio, la gente no está siendo convertida. Y viven con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, aparentemente. Pero todo, hermano, nosotros, lo que hemos recibido ha sido por medio de el evangelio. ¿Qué más nos ha sido dado además de la vida eterna? ¿Qué dice la palabra, hermanos? Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Así que nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo qué? ser participantes de la naturaleza divina. O sea, no solo que vas a estar con el Señor todo el tiempo con Él, sino que además vas a tener una naturaleza divina. O sea, este cuerpo defectuoso, corruptible, se va a cambiar por uno glorioso, incorruptible, semejante al del Señor. Esa es una grandísima promesa. Mira, aquí estamos batallando unos con la salud, ¿verdad? Unos con las rodillas, con la espalda, ¿verdad? Con diferentes problemas de salud. Hermanos, allá tienes una promesa. Por eso es bien bonito, hermanos, y por eso ese anhelo de confirmarnos en la verdad. Tienes promesas que te están esperando. ¿Para qué malgastar tu vida con otras cosas que no valen la pena? Tienes promesas. Además, hermanos, de ser participantes de la naturaleza divina, podemos huir de la corrupción del mundo y del pecado y la condenación. Habiendo huido, verso 4, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El que está en el mundo sin Cristo vive hundido en el pecado y tendrá una condenación eterna. ¿Tú has huido de eso? Confírmate en esa verdad. Confírmate. Ahorita vamos a ver cómo te confirmas en esa verdad. Esta persona que vive en el mundo sin Cristo no puede gozar de una naturaleza divina ni de la vida eterna, sino va a sufrir una condenación eterna. Por eso nosotros vivamos confirmados en la verdad, porque todo lo hemos recibido por medio de esa verdad. debemos vivir confirmados en la verdad. ¿Por qué, hermanos? Segundo lugar, porque así podremos añadir fruto a nuestra vida cristiana. Verso 5 al 8. Solo así vas a poder añadir fruto a tu vida cristiana. ¿De qué manera lo hacemos? Aquí el apóstol Pedro nos aconsejó. Vosotros también. Verso 5 están allí, ¿verdad? Vosotros también. Mira cómo dice. poniendo toda diligencia en esto mismo. Hermanos, ¿qué significa esto? Pon todo el empeño. No lo dejes a ver si tienes ganas, si te aburriste, si tienes otros planes, si hay otra cosa que te parece mejor. No dice, pon todo empeño, toda diligencia en esto. Jesucristo ya hizo lo que hizo por su poder y por medio del evangelio. Ahora, por eso mismo, procura tú diligentemente hacer tu parte. Añadir a vuestra fe virtud. O sea, ya tienes fe, añádele virtud. Ya tienes virtud, añade, sigue añadiendo lo que ya tienes. Aumenta lo que ya has recibido. Aumenta la fe. ¿Cómo aumentas la fe, hermano? Crea más en Dios. ¿Cómo aumentas esto? Mira, la fe se demuestra y se hace evidente en los momentos difíciles. ¿Cómo sabes que tienes fe? Es como el que dice, ¿verdad? Que un marinero, todos los marineros son buenos en un mar en calma. Todos son buenos marineros. Pero cuando viene la tormenta, allí se demuestran los verdaderos buenos marineros. Cuando está el momento fuerte, momento difícil, y tu fe, y mi fe, no se demuestra cuando todo te va bien, cuando el día es claro, cuando sale el sol, cuando tu esposa, tu esposo está de buenas. Cuando saliste, ¿verdad? A la calle, y todo está bien. La primera persona que viste, te dio una sonrisa, y llegas a tu trabajo, todo está bien. Ahí cualquiera es cristiano. Ahí cualquiera dice, yo tengo fe. Pero ¿cuántos tienen fe si Dios despide su hijo en sacrificio como lo hizo Dios con Abraham? La fe se demuestra en los momentos difíciles. Anoten esta cita y leanlo con 22, el 1 al final. Todo el capítulo 22. ¿Qué estaba pasando? Dice la palabra que Dios probó a Abraham. Y le dijo a Abraham, vete a tierra de Moriah, camino de tres días, y ofrece a tu hijo. Ofrécelo en holocausto. Mátalo y quémalo. Eso era el holocausto. ¿Qué iba a hacer Abraham? Ay, señor, como que me has pedido mucho, ya me pediste que saliera de la tierra de mis padres, a un lugar que no sabía, iba a perder no sé cuántas cosas y comodidades, me iba a salir de mi zona de confort, ya lo hice, dije, pues voy a heredar una tierra, ok, después me das promesas, pero ahora esto que me estás pidiendo, señor, como que esto sí, yo creo que esto sí, ya no, esto está un poquito más duro, esto ya no, aquí ya no juego, hermanos, cuántos nos hubiéramos rajado ahí, hay que llegar al final, aumenta tu fe, en los momentos difíciles, así que Abraham, lo ruego rápido al día siguiente, muy la mañana, no es de que no, lo voy a dejar un ratito, la otra semana, verdad, déjame disfrutar a mi hijo más tiempo, no, al día siguiente, rápido a cumplir la voluntad de Dios, al día siguiente, muy la mañana, se fue, camino de tres días y tres noches, ya no le dijo más nada a Dios, así que él decidió a sacrificar a su hijo, y cuando ya estaba por quitar la vida a su hijo, entonces, Dios le dijo, detente, ahora sé que me tenés, hermanos, Dios ya lo sabía, pero tienes que demostrar tu fe en los momentos difíciles, así que, confírmate en la fe, confírmate en la verdad presente, ¿cómo? aumenta tu fe, así que cuando estás pasando por situaciones complicadas en tu día a día, no digas, ay señor, ¿por qué? no, ahí es una oportunidad para que tu fe sea todavía incrementándose, se añada y se añada, aumente tu fe, así que se demuestra en los momentos difíciles, pero se adquiere por medio de la palabra, la gente, ¿verdad? que no, dice, yo conozco a Cristo, pero no lee la Biblia, no se congrega, por ahí ve predicaciones, ¿verdad? no sé qué tipo, pero, no escucha la palabra, o no conoce la Biblia, y se encuentra dificultades, ¿qué va a decir? señor, quítame esto, y dice, no, yo te lo estoy haciendo, estoy haciendo que pase por esto, porque necesito que tu fe aumente, y la gente no lo sabe, por eso estamos aquí, porque nos estamos dando cuenta de muchas cosas, y hay cosas que dice el apóstol Pedro, yo sé que ya lo sabías, pero quizás se te olvidó, yo sé que ya lo sabías, pero necesitas que te lo vuelva a recordar nuevamente, que te mantengas enfocado, que te mantengas enfocado en confirmarte en la verdad, entonces hermano, la fe se adquiere por medio de la palabra, y que estamos, donde lo dice, Romanos 10, 17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y si tú estás escuchando, que se demuestran los momentos difíciles, no es porque le dice, lo dice un hombre, sino es porque lo dice la Biblia, y nos dio el ejemplo, Abraham, yo creo que ninguno de nosotros estamos pasando situaciones tan difíciles, como así lo fue, Abraham, cuando le pidieron que sacrificara a su hijo, ¿alguno está pasando algo más difícil ahorita? Y mire, nos dio ejemplo, así que la fe se demuestra en momentos difíciles, la fe se adquiere por medio de la palabra, pero también, la fe se trabaja, renunciando a nosotros mismos, y sujetándose a Dios, quiero tener fe, pero no tengo fe, no tengo fe, pues es que no te has negado a ti mismo, Hebreos 11, 24, 26, acuérdense que Hebreos es el capítulo que algunos les llaman el capítulo de la fe, ¿cierto hermanos? Está hablando que por la fe hicieron esto, hicieron aquello, pero mire que pasó, como Moisés fue trabajando su fe, negándose a sí mismo, y sujetándose a Dios, ¿están allí? Hebreos 11, 24, ¿ya llegaron hermanos? A ver por favor conmigo, verso 24, ¿qué dice? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, llamarse hijo de la hija de Faraón, escuchen esto, ¿qué dice la palabra? Rehusó, no quiso, ¿y qué sí quiso? Verso 25, por favor, ¿qué dice? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿ok? ¿Qué hizo primero? Rehusó, renunció, se negó a vivir de una manera cómoda, ¿y qué escogió? El sufrimiento, el maltrato, ¿por qué razón? Verso 26, ¿por qué razón? Teniendo por mayores riquezas en el imperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios porque tenían puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tienes la mirada puesta tú, hermano? Si ve, hermano, ¿cómo se trabaja la fe? Cuando tú vas negando de ti mismo y poniendo tu mirada en el galardón, porque sabes que eso es mucho más grande, mucho más importante que las cosas pasajeras. Niégate a ti mismo. Hay gente que está al revés, está en el cristianismo y está al revés, tiene por mayores riquezas, ¿qué cosa? Los tesoros de este mundo. Así hay mucha gente siendo cristiana. ¿Sí? Mire, invierte en tiempo, dinero, esfuerzo, preparación, dedicación, todo, 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 para cosas terrenales. Pero para el evangelio, ¿qué tal? Nada. Por eso hace rato decía nuestro hermano Frank, ¿verdad? Que todo lo que están haciendo, ¿verdad? Que compartiendo el evangelio, que abriendo este lugar, ¿verdad? Que la recompensa, a veces yo recompense aquí mismo, pero la principal recompensa y mejor, se está labrando allá en el cielo. Pero hay gente que dice, no, 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 yo para qué voy a poner mi casa. No, no, no. ¿Sí me explico, hermano? O sea, todo, todo, todo lo que tú estés haciendo para Dios, nada es en vano. Nada. Ya les he dicho, ¿verdad? Que hay gente que dice, no, este, y que ladrones, que cobran diezmos, etcétera, etcétera. No, no cobramos diezmos, es voluntario, el que quiere dar, el que no quiere, no da. Me va a beneficiar o perjudicar. Dios se encarga de mí, finalmente. Pero, ¿qué tal le va a usted? Eso ya es una situación suya y de Dios. Yo no le digo a nadie. O alguien les ha obligado, hermano, ¿cuánto dio? Hermano, el otro día usted no vino. ¿Qué pasó? Ah, este hermano no vino, pero lo trajo la semana pasada. Ah, qué bueno. No, hermano. Porque es un asunto que cada uno de nosotros debe, debe saber y debe ver. No es obligación. Pero entonces, es negarme a mí mismo y poner la vista en las cosas del Señor, en la obra de Dios. así que la fe se trabaja renunciando a nosotros mismos y sujetándose a Dios, a su voluntad. No es solo la fe, sino hay que añadir, ¿qué dice? Añadele a la fe, ¿qué cosa? ¿Están ahí en Pedro? ¿Segunda de Pedro? Añádele, ¿qué cosa? La virtud. ¿Qué es la virtud? Es un hábito operativo bueno. Es una disposición, mira, escucha, permanente, fuerte, firme, para actuar conforme a la recta razón. Añádele esto. Actúa de una manera constante, fuerte, firme, conforme a la recta razón. Conforme a lo que tú se te ocurra. ¿Y cómo vas a saber cuál es la recta razón? ¿Qué sigue diciendo el apóstol? Añádele a la virtud, ¿qué cosa? ¿Conocimiento? ¿Conocimiento? ¿Sí estamos ahí? Añádele conocimiento. ¿Cómo vas a saber qué está bien y qué está mal si no le añades conocimiento? Añádele conocimiento de Jesús, del camino, de la palabra. No conocimiento filosófico, ni metafísico, ni etcétera, etcétera. No, 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 no. No conocimiento del mundo. Muchos, hay muchas personas que saben de artistas, de famosos, de no sé qué, de farándula, de filosofía, de filósofos, de escritores, de maestros, etcétera, pero a veces no se saben ni los libros de la Biblia. Que se murió no sé qué famoso, qué tal, ¿verdad? Este, actriz o cantante, etcétera. Y todos se lo saben. ¿Verdad? Pero luego les preguntan, dame el nombre de cinco apóstoles. Y luego dicen, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas no era apóstol. ¿Verdad? Lucas no era apóstol. ¿Sí? Marcos tampoco, hermanos. Lucas y Juan. Mateo y Juan, perdón. Entonces, imagínense, así, a ese nivel, ustedes creen que están confirmados en la verdad. ¿Cuál fue la edad? Si ni la conocen. Por eso dice, por eso está diciendo, procura diligentemente, añade conocimiento. Hay quienes dicen, no, 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 que la letra mata. Eso no significa ese texto, hermano, que vas a ser un burro en la Biblia. No se refiere a eso. Ay, el amor, el amor. Y ama a todos. Y al rato abraza a los homosexuales y abraza a todos. El amor, el amor. Mándalos al infierno con tu amor. Ay, es que ustedes los odian. No los odiamos. No los odiamos. Así como el homosexual, lo mismo el alcohólico, lo mismo el golpeador, lo mismo el adultero. Son igual pecadores. Y no les decimos que son pecadores para hacerlos sentir mal o para que otros vayan y los golpeen porque tenemos un discurso de odio. No. Es para que se arrepientan y conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo al que están cautivos. Y es porque se les ama. ¿Se da cuenta, hermano? Así que, añade conocimiento. Por eso mucha gente son llevados por todo viento de doctrina. Ay, ya no me gustó ir con el pastor Rafa. Vámonos para acá. Bueno, ahí enseñan. Ahí sí cobran diez, pero pues no importa. Es igual. ¿Sí me explico, hermanos? Y no saben ni qué están aprendiendo. No saben ni qué están aprendiendo. Tengan cuidado. Tengan cuidado porque yo no sé si estamos en la última generación. Los que estamos viniendo, ¿verdad? Los miércoles estamos viendo cada vez profundizando un poquito más, un poquito más. Había hermanos, ¿verdad? Que dicen, yo no entendían al principio, pero como han estado en todos, como que cada vez les va quedando más claro y más claro y más claro. Es como todo. Aquí tenemos hermanos que son maestros. A ver, hermanos, ¿a poco cuando ustedes no dan una clase y están explicando, no veían en sus alumnos cara de, la primera vez que les enseñaban cara de, ¿qué? Como de que estoy preocupado y al menos a mí me pasaba así, a mí me pasaba así. Que yo veía a los demás y veía al maestro y decía, yo no entendí. Y yo decía, híjole, seré el único que no entendí. Y luego el maestro preguntaba, ¿hay dudas? ¿Alguna duda? Y todos con pena, ¿verdad? Y yo, no, pues voy a decir que y todos se entendieron y yo no. Y todos con la misma duda, ¿verdad? Pero todos así. ¿Hay una duda? ¿No? No hay una. Hay todas las dudas. No entendí nada. Entonces le daba uno más pena decir, ay, si tengo una duda, no entendí en este punto. No, no entendí nada. Pero conforme ahí se va avanzando y avanzando y avanzando, los alumnos empiezan a entender. Empiezan a entender. Entonces, ¿qué está pasando, hermanos? Que hay gente que se va, ¿verdad? De una congregación a otra y no, nunca entendieron el conocimiento. Y por eso son llevados, como dice la palabra, por todo viento de doctrina. Porque no entendieron y van a escuchar otra cosa y a todos le dicen amén. A todos le dicen amén. ¿Verdad? Hemos estado hablando de temas escatológicos, hay gente que piensa que hay un rapto secreto. Ojo ahí. ¿Por qué? Porque estas personas dicen nada de esto es la marca de la bestia, nada, nada. Aunque nos vacunen a todos y nos hagan un registro, eso no es la marca de la bestia porque nosotros nos vamos antes en el rapto. tenga cuidado. Si nos vamos, miren hermanos, esa es la importancia de tener una sana doctrina, de no añadirle. Hermanos, yo no le estoy diciendo que la vacuna sea la marca de la bestia. Aclarar, porque luego me van a salir ahí en YouTube, ¿verdad? A decir, ay, ¿por qué anda diciendo que la vacuna sea la marca de la bestia? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que en el momento que nos digan que no puedes entrar a un supermercado, a un centro comercial, no puedes vender, no puedes comprar, ahí, eso es la marca de la bestia. Llámalo vacuna, llámalo como quieras, si no fuera la vacuna, fuera otra cosa, lo que sea. Pero cuando uno cree que uno se va antes, ojo, porque esos se pueden permitir que los vacunen o que los marquen o la manera que vaya a ser. Yo no lo sé. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso es importante tener, añadir conocimiento. Hay mucha gente que no lo está adquiriendo. Tengamos nosotros cuidado. Nosotros estemos confirmados en esta verdad. Si nosotros no quieren, déjelos. Pero usted, confírmese en la verdad. Mire, hermano, yo no le estoy aventando ahí disparates. Lo que estamos hablando es lo que está escrito. Hay quienes les gusta hablar de más. No, 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 no. Nos vamos así tranquilos solo con lo que está escrito. Ya está. ¿Sí? De pronto hay pasajes que son más complicados que decimos, puede haber aquí dos interpretaciones, ¿verdad? Yo me inclino a esta y ya está. Pero no vamos a añadir algo que no esté en la Biblia. Ojo ahí, hermanos. Así que, añada conocimiento. Conocimiento bíblico para poder actuar conforme a la recta razón y no según nos parece. ¿Qué más hay que añadir al conocimiento? Dominio. Dominio propio. Domina los malos deseos. Mira, aunque somos cristianos, estamos en una carne que batallamos y si te descuidas, caes. El que se descuida, pierde. Así que, ojo. Y yo creo que lo sabemos esto constantemente, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. Debemos poner diligencia, empeño en tener dominio propio. Dominio propio, hermanos. Porque hay quienes se dejan dominar por sus emociones, por sus deseos. Hay gente, ¿verdad? Que pasó algo y de arrebatos, ¿verdad? Hay hasta asesinatos. Hay suicidios porque se dejan llevar por su emoción, por su coraje. Dominio propio. Hay quien puede decir, ah, yo tengo conocimiento, tengo virtud, tengo fe, pero ¿qué tal dominio propio? Añade dominio propio. Diligentemente, empeñate. ¿En qué batallas tú? ¿Dominio propio? ¿Te ganan los ojos? ¿La carne? ¿Los deseos? ¿La mente? ¿El enojo? ¿Los celos? ¿Te ganan algo de esto? ¿Dominio propio? ¿Qué más dice después, hermanos? ¿Qué le añadas al dominio propio? Paciencia. Cada vez encontramos a menos personas pacientes. Mucha gente desesperada, se impacientan y se enojan. Usted y yo debemos procurar diligentemente adquirir paciencia, aumentar nuestra paciencia. ¿Cuántos son pacientes está aquí? Híjole. ¿Ve? Añade paciencia. Confírmate la verdad. A mí me viene de todo, ¿verdad? Yo aguanto y yo me alimento y la fe, etcétera, el conocimiento, estoy correcto, pero no, la paciencia todavía no. Añade paciencia. No te quedes con la fe y el conocimiento. No te quedes con el dominio propio. Añade paciencia. Hay que añadir todo, hermanos. Siguiente. ¿Qué le añades a la paciencia? Piedad. Esto nos habla de una vida entregada a Dios. ¿Hacia qué está tu vida entregada? Mira, vi un pastor que estaba diciendo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que está bien y que está mal. Pero un pastor estaba analizando una película, creo que era la de Batman Carvallero de la Noche, algo así. Entonces, él estaba diciendo y él decía, ¿verdad? Yo no estoy incentivando a que ustedes vean a Batman y que esté bien y que esté mal. Dice, pero yo todo lo que veo cuando veo películas o veo algo, trato de hallarle un sentido espiritual. ¿En qué sentido? En que él, y decía él, ¿verdad? Que el Joker representa a esa persona sin freno, sin control. Esa persona sin Cristo que hace locura, se lleva por impulsos. Y había otro ahí que un dos caras, el no sé, Harvey, no sé qué, Dent, o algo así, que el dos caras, ¿verdad? Que se representa al hombre que está batallando entre ser buena persona y mala persona, ¿verdad? Entonces, no vi todo el video de lo que estaba diciendo esta persona, pero a lo que voy, hermanos, a que todo lo que veamos, lo que hagamos, por donde quiera que andemos, nosotros tengamos enfocados nuestros ojos en la piedad, en la santidad, entregados a Dios. ¿Sí? Porque hay gente que se emociona, se fascina, ¿verdad? Con cualquier cosa y se pierde. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó el Señor Jesucristo? ¿Quién sabe? Así que todo, 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 todo lo que hagas, que el Señor Jesucristo esté presente. Todo velo con esos filtros de la piedad, una vida entregada a Dios, no al mundo, no al dinero, no a las cosas materiales y pasajeras, porque, ¿qué dice la palabra? El mundo pasa y sus deseos. Pero, permanece el piadoso, el que hace la voluntad de Dios. Así que, añade piedad. Siguiente, ¿qué hay que añadir? Afecto fraternal. Afecto fraternal. ¿De qué habla esto, hermanos? De amar a los hermanos. A los hermanos de la iglesia, hermanos. Miren, ahorita ya tiene tiempo que no somos muchos, somos poquitos. Y es más fácil amarnos, porque a veces hay iglesias que son muy grandes, ¿verdad? Y a veces no saben ni cómo se llama aquel, a uno le dicen que el, a veces hasta apodos, ¿verdad? En la iglesia les dan. Pero, nosotros somos poquitos, podemos ser cercanos, amarnos, estimarnos. Ver por el hermano, ver por la hermana cómo está. No nada más que se quede hasta que, ah, nos vemos el domingo, ¿verdad? Y el miércoles, o, ¿sí me explico? Sino estar, que estemos más presentes. Amor fraternal. Mira, qué triste es ver iglesias donde hay grupitos. ¿Han visto ese tipo de iglesias? Donde se termina la predicación, ¿verdad? El servicio, y se van unas hermanas para allá, otras hermanas acá, unos hermanos aquí, acá, y hay grupitos. Y los nuevos, solitos. O sea, qué triste es ver eso. Donde hay divisiones, donde hay chismes, celos, procuremos el amor fraternal. Mira, Juan 13, 35. La palabra, lo dice, hermano, mira, yo creo que esta es una de las cosas, uno de los temas más descuidados. Uno dice, sí, yo entiendo que debo ser piadoso, debo vivir en santidad, ¿verdad? Debo añadirle fe, paciencia, dominio propio, pero amar a los hermanos y estar pendiente de ellos como que, no tanto, pero mira lo que dice el Señor Jesucristo, Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Si te fijas qué tan importante es esto, hermanos? El tener este amor fraternal. Cosa diferente, hay hermanos que a veces no se dejan amar, ¿verdad? Pero, tú procura amarlos. Cuando alguien, ¿verdad? Necesite algo, tratar de apoyar, que nos ayudemos todos, hermanos. Así como la iglesia primitiva que decía que no había necesidad de ninguno de ellos. Porque nadie decía ser suyo mismo. Sino que todos nos ayudábamos. Todos se ayudaban. Un amor fraternal. Eso, hermanos, hay que añadirlo. Procura diligentemente añadir amor fraternal. ¿Amas a tus hermanos? ¿Cómo lo demuestras? Siguiente, hermanos, ¿qué hay que añadir al amor fraternal? Amor. ¿Amor? ¿Amor? Ahí está. Amor. Mira. En esta lista, ahí me llamó la atención, cuando estaba estudiando este texto, me llamó la atención que comienza, ¿con qué comienza la lista, hermanos? ¿Con la qué? Con la fe. ¿Sí? A tu fe, añádele virtud, conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, me llamó mucho la atención que comienza con la fe. Y uno dijera, pues a lo mejor hubiera empezado con el amor y luego la fe, o estaba bien la fe y luego el amor, pero ¿por qué el amor hasta el final? Empezó con la fe y terminó con el amor. Algunos dicen que porque son las dos cosas más importantes. No, ¿sabes cómo yo lo creo personalmente? que lo primero y lo último son de igual importancia. Así que todo lo del medio también. No es que va bajando en intensidad y el amor fraternal es lo último. No, lo último es el amor. Igual de importante que todo lo que hay. No es a la carta, hermano. Confírmate en la fe. Confírmate en la verdad presente. ¿Por qué? Porque así puedes añadir fruto a tu vida cristiana. No es a la carta como llegas a un restaurante, ¿verdad? A ver, ah, se me antoja esto. Un cafecito, un postrecito, una entradita, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Ah, hoy tengo ganas de carne. No, sí, pero más bien que sea pollo, ¿verdad? No, hoy ando vegetariano. No, no es a la carta. No es como te levantaste, como se te antojó, ¿verdad? Hoy sí voy a escoger la fe y la piedad, el fraternal, el amor fraternal no tanto, el conocimiento como que tampoco porque es muy pesado estar ahí leyendo e entendiendo. No, 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 no. La fe, el amor, este, con eso me vas. Hermano, no es a la carta. Es todo, todo. Hay que asegurar que esto esté en nuestras vidas. Verso 8, segunda de Pedro, verso 8. 1, 8. Porque si estas cosas están en vosotros, y mira, ¿qué palabra continúa? Abundan. Ay, poquita fe, poquito amor fraternal. No, abunda. De esa manera vas a estar confirmado en la verdad. Abundan, no os dejarán estar, ¿qué cosa? Ociosos. Ociosos. Ni, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira, tú puedes tener fruto en este mundo, tú puedes estar de lleno en este mundo, pero puedes estar ocioso para Dios. Sin fruto para Dios. Por eso es importante confirmarte en la verdad. Si es claro el mensaje, hermanos, o ya te revolví. Confírmate en la verdad. ¿Para qué no te quedes ocioso y sin fruto? ¿Cómo? Añadiendo todo esto. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, todo lo que vivimos, hermano. Añádele, abundantemente. ¿Qué pasa con aquellos que no quieren vivir confirmados en la verdad? Verso 9. ¿Qué dice, hermano? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego. habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es un ciego. Tiene la vista corta. Olvida que Dios ha perdonado todos sus pecados. Eso es ser un ingrato, un inútil, un ocioso. El verso anterior lo dice. El que no hace estas cosas va a quedar como ocioso, como una persona inútil, sin fruto. Es como si hubiera olvidado a dónde entró que el Señor le perdonó todo. ¿Y cómo está viviendo en esta vida nueva? Ese tipo de personas no deberían estar en el Evangelio, pero ¿sabe qué? Sí las hay. Pero que usted y yo no seamos de esos ciegos con la vista corta. ¿Por qué corta? ¿Por qué ciegos? La vista corta, hermanos, porque solo vemos hasta esta tierra. Porque solo vemos lo material, no lo espiritual. Porque solo vemos hasta aquí, no vemos el cielo. Es corto. ¿Y por qué ciego? Porque no nos estamos dando cuenta de las cosas eternas, espirituales. Por eso ciego. Que usted y yo no seamos así. Vamos a concluir, hermanos. debemos estar confirmados en la verdad presente. Dice la palabra que así, el verso 10, porque así al final, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nada de que hay caí en pecado. Ay, ya me desanimé, pastor. Ay, es que tengo otras cosas. no caerás. no caerás jamás. Hay hermanos, ¿verdad? Que van así, 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 y de pronto, ¿qué pasó? Se descuidaron de lo que estaban haciendo, aprender más conocimiento, aumentar su fe, vivir en la piedad, ¿y qué pasó? De pronto, mire, se nos cayeron. ¿Qué dice? Confírmate la verdad para que no caigas nunca. porque no estaban confirmados, se cayeron, no estaban añadiendo fruto a su vida. Encontramos, hermanos, en el verso 11 y 12 la importancia de hacerlo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿se dan cuenta? Amplia y generosa entrada en el reino eterno. Verso 13 Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, despertaros con hermanos, la amonestación es necesaria para que te confirmes. Te estamos amonestando hermanos para que te confirmes. recuérdalo, verso 15, recuérdalo, te amonesto para que lo recuerdes en todo momento. Mira, ¿qué pasa con muchas predicaciones? Aquí están los hermanos, uno se prepara hermano y uno dice verdad que esta predicación el Señor use y transforme vidas. ¿Sí o no hermano? ¿Y qué sucede? Hay gente que a veces vemos que salen a la calle y uno acaba de hablar de la lengua y hasta no fueron chismiando. ¿De qué se trata? ¿Me dan ganas verdad de... ¿De qué se trata? Sí, recuérdalo siempre, verso 15, recuérdalo en todo momento. Confírmate la verdad. Que no se te olvide. Que no se te olvide. Se trata de vivir como cristiano, no solo de parecer cristiano, de vivir como cristiano, de trabajar en lo que a nosotros nos corresponde, ya que Él nos hizo salvos y nos dio sus promesas. No seamos ciegos y sin fruto, hagamos firme la elección y vocación confirmados en la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!